Aurelie Esther Calderón Jiménez, la joven estudiante que falleció ayer lunes en Igay tras caerle un poste del tendido eléctrico en medio del huracán Fiona, se graduó con el grado de excelencia académica en el Liceo Centro en Artes Gerardo Janssen. La madre llora hoy con mucho dolor la partida de su hija, a quien consideraba una estrella con un futuro brillante. Soñaba con ser doctora y en el acto de graduación de bachiller, con mucho fervor animó e inspiró a sus compañeros de curso a continuar estudiando porque entendía que el mejor camino era la educación. Un excelente estudiante, ay si yo se ganó su beca, ay si ya llevo su papel ya todo el ayuntamiento que empezaba en enero a estudiar medicina. Ay Dios mío, mi era una artista también, mira su cuadro ahí donde están, ahí atrás del mueble. Ay, buca en el cuadro, mi era una artista también. Ella pintaba. Ay si, ella pintaba en el liceo también, ella pintó en su madre, me lo no recuerdo. Ay si, ella estudia en arte visual también. Ay si, ella era fotógrafa también. Ay si, ella era muy inteligente. Ay Aureli, ay por qué te me fuiste Aureli, Dios mío. Ay Aureli, tú empezabas en enero a estudiar universidad Aureli. Ay Aureli, tú me dijiste mami en noviembre ya son inscripciones. Yo le dije, está pendiente, no se te vaya a pasar. Ay aureli. Ay.